El lunes alrededor de las 10.50 de la noche fue detenido un pescador de 39 años de edad con iniciales S.H.E. alias el chollos por agredir con un machete a un ciudadano. El pescador fue detenido por elementos de la policía municipal en la calle 55 por 60 y 60 B de la comisaría Flamboyanes tras recibir el reporte ciudadano en el que se indicaba que en la calle 53 había una persona lesionada. Al llegar al lugar elementos encontraron a un hombre quien indicó que momentos antes un sujeto le había agredido con un machete y dijo que el agresor se encontraba cerca del lugar y portaba el objeto mencionado. El pescador ubicado y detenido a unas calles del lugar de los hechos y fue turnado ante las autoridades correspondientes. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.